El abandono lo ha dejado totalmente inservible, pero el tiempo y los vientos podrían derrumbarlo y causaría un accidente con consecuencias lamentables. Sobre la avenida Cava con Ruta 5, en el estacionamiento de lo que fue el Centro Comercial del Issste, yergue una estructura que sostenía un espectacular y hoy está a punto de venirse para abajo. Bajo esa estructura oxidada y corroída que podría caer en cualquier momento, completamente o una parte. En las mañanas y en las noches se ponen vendedores de comida y el paradero del transporte que está todo el día con ciudadanos que hacen uso de ello. Amén del estacionamiento del inmueble que se encuentra en terribles condiciones, con montones de basura maloliente y maleza abundante en el que se podría esconder los malandrines tras cometer sus ilícitos. Las dependencias de Protección Civil y Desarrollo Urbano en Cancún deben de tomar cartas en problema de la inservible estructura, que luce de miedo y que podría derrumbarse causando mucho daño, tanto en seres humanos como en pérdidas materiales.